Estabamos la nota, parecíamos extraterrestres Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llega a abrirla, pa' mí sería la muerte Lo nuestro de siempre y para siempre, ¿por qué? Parecemos iluminari, somos un secreto, mami Escondido de tu barrio para salir por aquí Parecemos iluminari, de nosotros hay nadie Pero siempre a mí me llamo cuando quiero un poco